Dime por qué sigue con él si no te trata bien Si cada mañana despierte y no sabe qué hacer Si tu corazón dice que ya no puede escapar De golpe así grito serida si no puede esperar ¿Qué pasa si seguías? ¿Qué pasa si no puedes dar un amor como nada mejor? Dando un motivo, una razón y despertarte con el corazón Para que salte, yo quiero verte y compresente Y lentamente quiero contigo ser un venido del corazón Cuéntate bien para que salte, yo quiero verte Y compresente, y lentamente quiero contigo ser un venido del corazón Y lentamente quiero estar un venido del corazón ¿De qué te sabías? ¿Para que salte, dame mirarte? Y oye de que tengas que te sonar muy boy? Y que sea lo que lo harás conmigo, no te dudas de dar más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!